¿Por qué esta generación reclama un signo? ¿Cuántas veces a Jesús la gente le pedía pruebas o le ponía a prueba? ¿Como para cerciorarse? ¿Como para chequearle? ¿Como para decir tú tienes que pasar a través de mis filtros? ¿Tienes que amoldarte a mis esquemas para que yo te acepte? Amar a alguien no significa que ese alguien se amolde a tus esquemas. No quiere decir que ese alguien se tenga que rebajar a tu modo de ser, o a tu modo de ver, o a tu modo de pensar. ¿Es que no somos capaces de amar a personas diferentes? ¿Es que no somos capaces de amar a personas que no hacen las cosas como nosotros? Si es posible el amor, porque el amor es más grande que cualquier límite. Y por eso, cuando a Jesús le pedían pruebas, decían, ¿cómo os voy a dar pruebas? ¿Qué queréis? ¿Que ahora haga aquí un espectáculo del viento? Hizo bastantes curaciones, por supuesto, pero siempre pensando en el bien de la persona a la que estaba ayudando. No en ser una especie como de prestigiatador o un mago taumaturgo que hacía muchos milagros. No. Por nosotros a Dios no le podemos pedir pruebas. A Jesús le pedían signos, decían, sí, os daré un signo de la resurrección, si lo queréis creer. Y también nosotros a veces que decimos, Señor, hombre, dímelo más claro, Señor, que yo lo entienda mejor. Señor, dame una pequeña señal de que esta persona está contigo y que yo así ya voy a dejar de sufrirlo. Dame una pequeña señal y dame una prueba que yo pueda entender. Dice, mira, la gran prueba es el amor. La gran prueba es que yo sigo muy cerca de ti, aunque tú a veces no confíes. La gran prueba es que nunca te ha faltado mi asistencia, mi proximidad, mi escucha y mi cercanía. La gran prueba es que he dado mi vida por ti en la cruz y he resucitado por ti. Ahora, las pruebas que tú pides están como tan adaptadas a tu medida y a tu modo de ser que son juegos. Y nuestro Dios no es el Dios del juego. No quiere jugar con las cosas serias de la vida. A Jesús le pedían una demostración. Desde cuando un hombre enamorado le dice a su mujer, demuéstrame que me quieres, o una mujer enamorada se lo dice a su marido, no hay nada que demostrar, no ves que estoy aquí. Si nos salimos del lenguaje del amor, entonces nunca entenderemos el Evangelio. Si no entramos desde el lenguaje del amor, nunca entenderemos los mandamientos. Si vamos desde el lenguaje de la razón, de la lógica, de la matemática, de las demostraciones científicas, ahí no está Dios. Ahí está el hombre que quiere utilizar una cualidad que le ha dado Dios, que es la razón, pero que no es una cualidad absoluta. Es que no todo entra en la razón. En el enamoramiento no entra en la razón. El amor de una madre por un hijo no entra en la razón. Hay tantas cosas humanas que no entran en la razón y son maravillosas, que Dios no está dispuesto a que tú le hagas pasar por tu razón. Porque la razón es buena, pero es que Él, aceptando esa razón, va mucho más allá. Te pide algo mucho más precioso que razonar, que es confiar, que es dejarte amar y que es saber querer. Y por eso, que no le pidamos nunca pruebas a Jesús. Señor, demuéstrame, no me demuestres nada. Me basta con lo que me has querido, me basta con lo que me has mostrado. Una cosa es mostrar y otra cosa es demostrar. Porque el que muestra ama, el que demuestra, se somete. Y nosotros no podemos someter a Dios, sino que nos sometemos a Él.